Y a ver, hay que hacer algo serio y bonito para la gente y para el pueblo. De hecho va a... Es verdad, el pueblo de todos. A ver si nos llevan a Fitu, un ayuno, ¿no? Recuerda que yo quería ser novena a Ocaba, pero no había... Fite, tú. Vamos, lo caray. ¡Cabro! ¡Ole! ¡Ay, que me gusta! ¡Ay, que me gusta! ¡Ay, que me gusta mi rota! El bonitona mantra El cartel de Mercadona Tú puedes verlo desde Puerto Real Rota de comercio lleno Y de tiendas eficientes Con dueños inteligentes Tienes más chocolate En autos radios Que ni se puede entrar de la gente Rota de bares selectos Con tapas muy abundantes Rota jamón, muta o seta Por dos pesetas Dos mes, bastante Rota la que hasta en verano Se aparcan re, que te vien Y hay algunos que se quejan Pero esas obras no duran tantísimo Rota si viene un tsunami Al nazareno no vaya a sacar Que no vaya a sacar Que iré corriendo pa' alegre Por mis manguitos gafas de nadar Y que me lleve ¡Quieto, quieto, quieto! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!